¡Bienvenidos al sorteo Loto! ¡Loto! ¡Buenas tardes, Francini! ¡Buenas tardes, Tatiana! ¡Qué placer saludarte! ¡Buenas tardes a todos nuestros jugadores que sintonizan nuestro segundo sorteo! Le damos la cordial bienvenida a nuestro auditor y notario quienes están para dar fe y legalidad de todos nuestros sorteos. Y es así como damos inicio, conociendo el número ganador de Juga 3 con Tatiana. Muchas gracias, Francini. Así es, querido jugador, te deseamos muchísima suerte y esperemos que estén listos para conocer el número seleccionado para Juga 3. Vamos a conocer el primer dígito afortunado en esta agradable tarde de lunes. Y este... ¡Suerte! Porque este es el 9, segundo dígito seleccionado, el 3. Tercer y decisivo dígito ganador para esta tarde es el 8. El número ganador para Juga 3 es el 938. ¡Muchas felicidades! Vamos con Francini para conocer los dos números ganadores en premiados. Así es, Tatiana, sigo el momento de conocer los dos afortunados números ganadores para premiados. Te deseo muchísima suerte. Tu primer número ganador, su primer dígito es... ¡El 5! Segundo dígito, el 5. Primer número ganador, 55. Con su catrachada, Canecho. Segundo número ganador, su primer dígito es... ¡Suerte! El 3. Segundo dígito, el 8. Segundo número ganador, 38. Con su catrachada, Machete. Los números ganadores para premiados en esta tarde son... Posición 1, 55. Posición 2, 38. ¡Felicidades! Ahora acompáñame a conocer los tres números ganadores junto a Pega 3. Espero tengas tu boleto naranja en mano. Tu primer número ganador es... ¡26! Segundo número seleccionado, 60. Tercer y decisivo número ganador, este es el 79. Los tres números ganadores para Pega 3 son... ¡26, 60 y 79! ¡Felicidades! Ahora acompáñanos a hacer de tus sueños una realidad en diaria con Tatiana. Muchas gracias, Francine. Así es, querido jugador. Esperamos que tengas tu boleto humano porque vamos a incorporar nuestras esferas al juego. Te deseo muchísima suerte. Y aprovecha este momento para recordarte que te puedes ganar un PlayStation 5. Y es que solo debes acumular 400 lempiras o más al realizar tus juegos en línea a través de la app Go. De Tengo, ¿qué esperas para ganar? La diversión está a un clic de distancia con Loto. Vamos a conocer el primer dígito favorecido para diaria en esta tarde de lunes. Te deseo suerte porque este es... ¡El 4! Si sos jugador para la línea del 4, el segundo dígito es... ¡Suerte! Porque este es el 6. Número favorecido 46 con su símbolo de sueños familia. Si sos jugador para MultiX, te deseo muchísima suerte porque se llegó el momento de multiplicar tu premio para esta tarde de lunes. Atentos porque la esfera ganadora es... ¡Muchísima suerte! ¡3X! ¡Felicidades! Tu premio se multiplica por 3 esta tarde en diaria. Si sos jugador para más uno, te dejo con Francini. Así es, Tatiana. Vamos a conocer el número ganador para más uno. Atento porque este es... ¡Suerte! Este es el 2. Número favorecido para diaria 46 con su símbolo de sueños familia. Para MultiX, 3X y para más uno, 46 más 2. ¡Felicidades! Esperamos tener muchos ganadores para esta tarde, Tatiana. Así es, Francini. Querido jugador, te esperamos en nuestro último sorteo de hoy lunes a las 9 en punto de la noche. A jugarse dicho con Loto. ¡Donde quiera que estés! Nos vemos en el próximo sorteo Loto.